Hola, bienvenidos a mi segunda idea para San Valentín, yo espero que esta idea les encante y es un desayuno para San Valentín, a mi personalmente me encantó como quedó decorado, me encantó como sabía todo y bueno, vamos a ver como se hace. Lo primero que vamos a hacer serán canastas de huevo, jamón y queso o tú puedes cambiar los ingredientes, no importa, puedes ponerle pollo también, yo utilicé 4 huevos, 1 tortilla, salchichas y queso. Voy a empezar por poner todos mis huevitos en un plato y los voy a batir, como quien hace uno huevos revueltos, súper normales. Aquí aparece un huevo que es mi salero y yo amo mi salero, me parece precioso y voy a poner la sal que a nosotros nos encanta, es la salecita al gusto. Voy a poner salchichas, tú puedes poner jamón, pollo y demás. Si tienes estos moldes lo puedes hacer o si no los venden en aluminio también y son bastante baratitos y pones capacillos. Yo tomé mi tortilla y hice mini tortillitas o como diría la mamá guapura, tortillitas bebés. Ahora voy a tomar mi capacillo y voy a acomodar las mini tortillas como lo ven ahí en el video y voy a empezar a llenarlas. Tú decides qué tanto huevo le quieres poner, ponle bastante jamón para que queden así como más gorditos, más ricos. Tú decides qué tanto quieres llenar tus capacillos. Lo voy a dejar de lado y voy a hacer las tapas para estas canastitas que serán en queso. Tú decides qué queso utilizar, esto es queso mozzarella y se gratina bastante bien. A mí me encanta cómo queda porque queda como tostadito, ñami. Voy a hacer también mini circulitos y con esto voy a tapar, así como ven ahí en el video. Luego de esto voy a meterlos al horno por 15 minutos y no sé a qué grado estaba porque lo único que utilicé fue el gratinador del horno. No necesité nada más, estuvieron por 15 minutos y así se ven. Realmente saben delicioso y como ya les dije quedan tostaditos por encima. Muy ricos. Ahora vamos con la bebida caliente y a mi esposo le encanta el té, entonces yo puse a hervir mi agua. Y voy a hacer la decoración para el té. Con este rectángulo de papel kraft voy a hacer dos sobrecitos, así tal cual lo ven en el video. Corté un rectángulo, lo doblé y le dejé pestañita. Así es como debe verse. Y ahora los voy a decorar. Yo les hice corazoncito, les escribí frasecitas como te amo y todas esas cosas así súper románticas. Ustedes deciden qué ponerle. Si hacen esta idea me encantaría que la compartieran en el Facebook porque quiero ver qué tan lindo decoran ustedes. Yo estoy seguro que mejor que yo. Ahora lo que hice fue arrancarle la etiquetita y voy a hacer un par de etiquetas. Para eso utilicé papel kraft y voy a hacer dos circulitos del mismo tamaño. Los voy a decorar y luego los voy a pegar a la cuerdita con la ayuda pues del pegante, el que ustedes tengan, no importa el que sea. Pueden utilizar cualquiera y los voy a decorar. Por un lado hice un corazoncito y por el otro escribí como feliz San Valentín. Y así es como se va a ver. Entonces ahora lo vamos a pegar. Pongan bastante pegante para que no se suelte por nada del mundo y así se ve y me parece que se ve precioso. Yo hice estos dos, díganme ustedes qué tal. Ahora vamos a ponerle algo dulce y delicioso a este desayuno y son brochetas de banano, fresa, nutella y así. Vamos a utilizar los palillitos para hacer nuestra brocheta pero antes de eso vamos a decorar el plato. Y yo estoy utilizando este capacillo que le pegó perfecto a los colores entonces está perfecto. Ahí está mi fresa, voy a poner primero una fresa, le voy a poner nutellas a fresa. Y voy a seguir armando mi pinche para eso, un banano, más nutella y otra fresa. Ustedes no se imaginan qué tan rico sabe esto, a mí me encanta. Y ahora sí, llegó la parte divertida y vamos a decorar. Vamos a hacer un par de banderines y para eso necesitamos papel seda. Yo recorté dos triángulos y los doblé a la mitad para que me queden dobles y así poderlos pegar más fácil. Entonces vamos a cortar así tal cual ven en el video. Voy a hacer un par de triangulitos. Esos triangulitos van quedando dobles y son más fáciles para pegar. ¿Ven? Quedan dobles, así. Ahora voy a tomar esta cuerdita y esta cuerdita es donde van a ir mis banderines y la voy a anudar a dos palitos de brocheta de estos larguisísimos. Ahí voy a poner un nudito a cada extremo de la cuerda, uno en cada palito para que se sostenga bastante bien. Así es como debe quedarme y bueno, voy a empezar ahora sí a pegar mis banderines. Voy a pegar uno blanco, uno rojo, uno blanco y uno rojo. El tamaño de la cuerda depende de qué tan larga sea tu bandeja para que te quede así como sueltico a la mitad, que no te quede muy templada la cuerda para que tenga como ese efecto de feria que se vea así súper bonito. Yo te recomiendo que utilices de este pegante en barra para que no se te manche el papel. Si utilizas un pegante líquido se va a ver horrible. Y ahora voy a empezar a escribir, yo le escribí te amo, tú puedes poner la frase que tú quieras, puedes hacer feliz a Valentín, alguna cosa de esas, no sé, eso ya depende de lo que tú quieras hacer. Ahora sí, ve en busca de tu bandeja favorita o la que tengas más grandecita en tu casa. Yo voy a utilizar esta bandejita que me parece preciosa y voy a acomodar mis banderines hacia la parte de atrás. Así se ve. Y ahora sí, vamos a empezar a acomodar nuestra bandejita y hacia la parte del fondo puse lo que son las brochetas dulces. Y en este plato, a este platito le voy a poner una blonda en forma de corazón que hice también con el papel cero. Corté un corazoncito rojo y miren qué bello. Aquí voy a poner mis canastitas de huevo. Y así es como se va viendo el plato, a mí me parece que se ve precioso. Para acompañar esto, obviamente hace falta jugo y esto es jugo de arándanos que a mi esposo le encanta. Le puse un pitillito que también por suerte tenía blanco y rojo y esta fruta que es la favorita de mi esposo. Y le puse un poco de yogur y sabe... delicioso. Ahora voy a decorar con estos pompones que han salido en todos los videos de San Valentín. Si no los han visto, le voy a dejar en la cajita de información el enlace del video. Y voy a poner este par de velitas que no pueden faltar. A mí me encantan las velas. Y voy a acomodar en este platito las bolsitas de té con otra velita y se ve muy muy lindo. Esta es una idea bastante romántica, es una idea muy bonita que realmente así echa con tus propias manos, decorada por ti misma. Es una idea preciosa. Yo espero que este desayuno te haya gustado. Si llega a no gustarte o si sientes que le hace falta algo, déjamelo dicho en los comentarios. Y también en la cajita de información te voy a dejar otra opción de desayuno de una de mis grandes amigas dominicanas, youtuber. Ella es Mica Uli Vargas, yo les voy a dejar el link de su opción de desayuno en la cajita de información para que ustedes pasen y lo revisen. Y después me cuenten si de pronto pusieron algo del de ella y luego del mío y así. Yo espero nuevamente que este video les haya encantado. Les dejo mi Facebook para que nos sigan y nos compartan todas sus fotitos. Entonces conmigo será hasta la próxima mis amores. Un abrazo y un besito gigantesco que este San Valentín sea el mejor de toda su vida. Nos vemos en un próximo video. Si no se han suscrito aún a este canal para que no se pierdan ningún video, no olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo. Yo estaría súper agradecida y súper feliz que hagas parte de esta nueva familia. Nos vemos. Un besito. Adiós.